Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Bienvenido. Bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Esta meditación guiada está basada en las enseñanzas de Shiva Chambhu. Un maestro espiritual que está haciéndose popular por sus enseñanzas que son muy similares a las de Jacobo Grimberg. Este es un ejercicio de meditación que consta de ir desde fuera hacia adentro en la búsqueda de la revelación y reconocimiento de tu propio yo. Primero, vamos a comenzar. Desde este momento, quiero que cambies tu chip, como si nuestro cerebro fuera una computadora. Sal de ese chip de estado habitual y entra en estado receptivo. La clave desde ahora es estar atento. Estar atento a el momento. Primero, absorbe tu exterior. Utiliza la vista y el oído. Pon atención a lo que ocurre fuera de ti. Tómate un tiempo para ello, ya que es importante. No hay prisa. Por favor, ponte de pie. Camina y observa por la ventana de tu casa. Escucha aquellos pájaros cantar. Da una mirada a las montañas en el horizonte. Deja que la luz llene tus ojos de colores y contempla la escena. No juzgues nada, simplemente observa. Escucha con atención cada sonido que ocurre a tu alrededor. Camina por tu casa o por el lugar donde estés. Mira los colores. Las formas. Cómo cambia la perspectiva de las cosas al moverte. Desplázate lento. Muévete despacio. Mira y escucha con detenimiento. Te daré un momento para que lo hagas. Si es necesario, puedes pausar el video para sumergirte más en esta experiencia. Hazlo ahora. Del exterior hacia el interior. Más hacia ti. Y lo que sigue es tu cuerpo. Primero, da un paseo por donde te encuentres. Siente el suelo al caminar. Siente el espacio que ocupas en este mundo tridimensional. Bien, ahora siéntate y ponte cómodo. Cierra tus ojos y con una de tus manos acaricia suavemente el otro brazo desde tu hombro hasta llegar a tus manos. Presta especial atención al contacto que se produce entre ambas partes del cuerpo. Ahora, antes de ir más hacia adentro, con los ojos aún cerrados. Utiliza ambas manos para moverte por el espacio. Desplázate lentamente. De arriba hacia abajo y de un lado a otro. Siente el espacio y el movimiento en tu cuerpo. Esto es parte de ti. Es parte de tu vida. Hazlo ahora. Ahora vamos más hacia adentro. Investiguemos que hay más en ti. Ponte en una posición cómoda, porque a partir de este momento dejarás el cuerpo quieto. Y aquel sentido que nos permite ir más allá del cuerpo es la respiración. Ahora, siente un momento tu respiración. Dale atención y conciencia al entrar y salir del aire. Observa cómo entra el aire por tu nariz. Luego el punto intermedio, donde no está sucediendo nada. Y al final, cómo exhalas el aire completando un ciclo. Hazlo ahora. Hazlo ahora. ¿Cómo me siento? Sí. ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Estoy contento? ¿Estoy normal? ¿Estoy emocionado? ¿Estoy un poco triste? ¿Estoy un poco triste? Tus emociones son parte de ti. No se pueden ver, pero sin embargo, ahí están. Observa tus emociones. Intenta ver tus emociones como si las tomaras y las observaras desde todos los ángulos. Esto que sientes, alegría, tristeza o dicha, lo que sea que fuera, en algún punto forma parte de ti. Aunque no puedas verlo, es invisible, pero sin embargo, ahí está. Se siente. Antes de ir más a fondo en mi interior, observa tus emociones por un momento. Ahora guarda silencio por un periodo. Aquí observarás tus pensamientos sin entrar en ellos. Obsérvalos desde un punto de vista de la conciencia. Y nota cómo se asocian a ciertas emociones. Si tienes un recuerdo grandioso, seguramente algo se moverá en tu interior. Obsérvalos. Una vez observados con conciencia, déjalos ir, como si los arrojaras al río y la corriente se los llevara. En ese momento, vuelve a tu silencio. Y cuando ocurra otro pensamiento, repite este ejercicio. Obsérvalo. Mira qué te produce. Y déjalo ir. Hazlo ahora. Música. Gracias por ver el video. Bien, vuelve a tu respiración, enfócate en ella. ¿Quién soy yo? 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 ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Y es una luz que jamás se apaga. El mecanismo del despertar está en marcha dentro de ti. La conciencia se pregunta, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Todo lo que practicaste hoy, todo al mismo tiempo, en una fracción de segundo. En este instante, todo está pasando al mismo tiempo. Hay una llama ardiente en tu interior que se llama vida. Tienes 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 vida. No hace falta abrir la puerta interior y aventurarte en esta fascinante experiencia. Puedes comenzar a moverte si así lo deseas. Hazlo lento y despacio para evitar mareos. Abre tus ojos con tranquilidad. Tómate tu tiempo. Esta meditación solo es el comienzo del viaje. Suscríbete a este canal para próximas meditaciones y lograr explorar este mundo interior. Por favor déjame tu experiencia abajo en los comentarios para compartir con otros y apoyar este video meditativo. Nos volveremos a encontrar, amigo, amiga. Y así entrar de nuevo a tu yo cósmico. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.